para Rauer no sé quién está hablando Senador simplemente para una aclaración por algo que dijo el diputado ¿Quién está hablando? Jorge Enrique Ah, no le veo la imagen Perdón, perdón Veo una manito amarilla Ahí está Bueno, adelante diputado Enrique, sí, para la aclaración Le quiero decir que lo que ha dicho el diputado Taylade es parcialmente correcto, y no es que le esté enilgando uno cuando dice parcialmente correcto puede decir que le esté enilgando una mentira, que no es el caso El consejo directivo cuando yo dije la representación de los abogados, es porque ese consejo directivo lo eligen los abogados Es cierto lo que dice el jurado de juiciamiento, los abogados de la matrícula elegimos el jurado de juiciamiento el de el consejo de la magistratura este es el del ministerio público pero ese consejo directivo lo eligen también todos los abogados y son los abogados de la matrícula federal con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿Qué es lo que ocurre? Ese consejo directivo está en falta porque su mandato feneció hace más de un año entonces lo que con lo que lo que está haciendo actualmente el presidente que es un presidente absolutamente con un mandato vencido vencido es extralimitándose porque no tiene la representatividad que le otorga todo el cuerpo de los matriculados de la ciudad de Buenos Aires en forma indirecta cuando yo dije que lo votaban los matriculados es porque los matriculados votamos un consejo directivo que no es el presidente sino que son 15 miembros titulares y 15 suplentes que no se reunió y que en forma unilateral está el presidente del consejo del colegio público de abogados de la capital federal designando a otra persona de sustitución inaudita parte de sus colegas quería simplemente aclarar eso muchas gracias diputado